Hoy vamos a iniciar con la segunda unidad de la materia de lenguaje visual 3 que tiene que ver con el concepto de cuadro, encuadre y el concepto de campo y vamos a trabajar en relación a estos conceptos muy especialmente la noción de fuera de campo Si retomamos algunos de los conceptos que vimos en el primer trabajo vimos la importancia de entender la imagen bidimensional en su finitud, en sus límites y que por lo tanto cuando hablábamos de campo hablábamos de la superficie del espacio representado la superficie de la imagen y el encuadre que tiene que ver con una acción y con una noción que se incorpora dentro del lenguaje cinematográfico para designar el proceso mental y material presente que ya estaba presente en la imagen pictórica y fotográfica El encuadre lo que involucra siempre es un recorte esa porción, esa selección que realiza el artista y que por lo tanto decide cuáles son los elementos que entran en cuadro y cuáles van a quedar por fuera El encuadre configura una imagen que contiene cierto campo visto desde cierto ángulo con ciertos límites precisos También, como mencionábamos antes, la noción de encuadre al involucrar un recorte lo que está haciendo justamente es definir el límite de cuál es la porción de interés y por lo tanto el cuadro es el que le otorga ese límite a la imagen y refuerza su marco El encuadre, por tanto, consiste en la captura de la realidad exterior eligiendo y organizando los elementos que van a formar parte de la composición contenida dentro de la imagen el espacio representado La cámara, por tanto, limita el espacio a través del encuadre define el espacio representado La utilización de la cámara implica una selección siempre del espacio a cubrir y supone dejar parte de la realidad por afuera de ese encuadre Por lo tanto, el concepto de cuadro se utiliza, como vemos, en relación al encuadre a la acción de encuadrar Así, se establece una distancia relativa entre el sujeto u objeto representado y el observador Por supuesto, estas nociones están vinculadas a las nociones ya vistas previamente de espacio representado y espacio espectatorial Cuando hablamos de la acción de encuadrar vamos a definir diferentes formatos que tienen que ver con la forma de recorte y la forma de distribución de el espacio representado Y dentro de los formatos tradicionales en el campo de la imagen bidimensional vamos a mencionar el formato horizontal el vertical el cuadrado Si analizamos la presente obra de Eisenberg vemos justamente una obra representada en formato vertical y lo que vemos es un encuadre un recorte una porción de imagen donde tenemos una cantidad de elementos contenidos dentro del espacio representado pero también tenemos elementos en los bordes que invitan a sugerir la continuidad de estos elementos por fuera de ese campo Como ya dijimos antes en palabras de Jacques Saumont mirar una imagen es entrar en contacto desde el interior de un espacio real cotidiano con un espacio de naturaleza diferente que es el de la superficie de la imagen y por lo tanto la primera función del dispositivo es la de proponer soluciones a la gestión contra natura de ese contacto entre ambas dimensiones Tengan en cuenta que Jacques Saumont usa permanentemente la noción de dispositivo a la hora de pensar la imagen La imagen no es solamente un recorte bidimensional La imagen es todo un dispositivo Lo que se ve en el espacio encuadrado se dice que está en el campo porque queda dentro del campo de visión de la cámara mientras que lo que queda por afuera del encuadre se le llama genéricamente fuera de campo o también espacio off Si volvemos a los ejemplos que ya vimos en el primer trabajo analizábamos en esta pieza todos los elementos que están justamente en el espacio representado dentro del campo los elementos que entraron en el encuadre Sin embargo también analizábamos con relación a esta imagen una cantidad de sugerencias o elementos que podemos inferir que no están en el espacio representado pero que se van a construir dentro del espacio espectatorial y esa construcción entonces se da dentro del espacio off ya que no son elementos que están dentro del espacio activo El fuera de campo es aquello que el espectador cree que hay fuera del encuadre basándose en la información de lo que ve dentro del cuadro El espacio off espacio invisible que rodea a lo visible y en el que continúan la vida de los personajes no presentes en el cuadro y ese espacio no es neutro Es decir todo aquello que nosotros inferimos y suponemos presente que en realidad vuelvo a decir es una construcción que se da dentro del espacio espectatorial que no está presente en el espacio representado no es neutro porque es una información que nosotros la vamos a poner en valor a la hora de vincularnos con la imagen Vamos a ver ahora un fragmento de la película Psicosis de Hitchcock Lo primero que advertimos es el uso del encuadre de carácter muy fragmentado Primeros planos primerísimos primer planos planos detalle va a ser digamos los recursos que usa el director para poder hacer este relato Observen como hay una cantidad de elementos que no están presentes en el espacio representado pero que podemos empezar a inferir de la misma que no se espantará de la misma simple no 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 ¡No! 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 Observamos claramente en este film como hay una cantidad de información que no se exhibe explícitamente Y que nosotros la inferimos a partir de los elementos que ofrece el encuadre Y construimos una gran parte del relato, imaginamos lo que sucede a partir de elementos que en realidad están afuera del campo ¡No! ¡No! Y vuelvo a decir, miren el interés que presentan los planos fotográficos para la descripción de este relato Desde el plano detalle, el primerísimo primer plano, hasta un primer plano Bueno Por lo tanto, vamos a poder establecer, cuando hablamos del campo y hablamos de la noción de encuadre De lo que está dentro de ese campo Dos espacios diferenciados que van a estar vinculados a las nociones que ya vimos de espacio representado y espacio espectatorial La naturaleza del espacio de la imagen, entonces, posee esta ambigüedad Está el espacio comprendido dentro del campo, constituido por todo lo que el ojo divisa en la imagen, que está a la vista Y por otro lado, vamos a tener el espacio que se configura fuera de campo Y en ese sentido, bueno, vamos a utilizar el marco teórico que nos ofrece Noel Burge Sobre la división en seis segmentos de este fuera de campo Siempre yo les marco que hay que tener en cuenta que esta clasificación de Noel Burge Se aplica específicamente a la imagen cinematográfica Aunque podría llegar a transponerse a otros lenguajes, claramente, bueno, está pensado dentro de este lenguaje Bueno, ¿en qué consisten estos segmentos de Burge? Bueno, si nosotros tomamos una imagen que es de formato ortogonal Podemos decir que el borde superior de la imagen hacia arriba se configura un segmento que es superior De cada uno de los laterales de esta imagen se va a configurar un espacio hacia la derecha y otro espacio hacia la izquierda Y si tomo el borde inferior vamos a tener un espacio que se configura justamente hacia el inferior del campo Hasta ahí tenemos los primeros cuatro segmentos que menciona Burge Y después Burge va a mencionar dos segmentos más Uno que tiene que ver con el detrás de decorado Todo eso que aparece como si estuviera por atrás de la imagen Pero que de repente toma un protagonismo muy importante dentro del relato de lo que sí está en el campo Y por otro lado, el espacio que se da hacia adelante, hacia el espectador, hacia la cámara Y ahí tenemos configurados los seis segmentos de Burge Si tomamos este fragmento de la película Tiempos Modernos Podemos ver claramente como una gran maquinaria que está accionando nuestro personaje principal Y por lo tanto imaginamos la continuidad de esa maquinaria hacia el segmento superior y hacia el segmento lateral derecho Si tomáramos este ejemplo, vemos como tenemos esta figura en primer plano Que claramente está interpelando a alguien que la observa por afuera del campo Alguien que no está presente dentro de la imagen Pero que claramente se hace presente a través de la imagen Y en este caso vamos a tener activando el segmento de detrás de cámara Es decir, el segmento hacia adelante de la imagen Si tomamos lo que se considera el primer corto hacia 1888 Observen Como tenemos primero elementos que se van del cuadro Por ejemplo, la arquitectura La arquitectura se encuentra activando el segmento de lateral izquierdo Volviendo a estas nociones que plantea Norbert Burge Vamos a decir entonces que tenemos los segmentos del fuera de campo Que son seis Los primeros cuatro se delimitan a partir de los bordes del propio campo Del propio encuadre Como decíamos, segmento lateral derecho, lateral izquierdo, superior e inferior Y por otro lado vamos a tener el de atrás de cámara hacia adelante Y el de atrás de decorado hacia atrás Si observamos el ejemplo de esta imagen Vemos como en primer plano tomando mayor protagonismo La cámara El fotógrafo Sin embargo la cámara está capturando algo que se encuentra detrás del decorado Y de alguna manera eso que está hacia atrás Se activa hacia adelante tomando protagonismo Si tomamos un fotograma de la famosa película Metropolis De Sergei Eisenstein Uno de los más importantes cineastas rusos Vemos como ya analizamos en su momento Como toda la atención compositiva y la mirada De en este caso de la mujer protagonista Se ubican hacia afuera del cuadro En el segmento lateral izquierdo Si nos referimos a la película Nana De Jean Renoir Que de paso Miramos algunos fragmentos De lo que se considera uno de los primeros films Con un gran logro de montaje cinematográfico Justamente para construir el relato en tiempo espacio Se trata de una pieza de 1926 De Jean Renoir Y va a ser una de las primeras Que introduce este concepto del fuera de campo El ingreso y salida de los personajes en escena Que construyen Una espacialidad Novedosa para la época Fíjense aquí como esta gran protagonista Viene del lateral derecho Y activa el detrás de decorado Los personajes que ingresan a la escena Lo hacen por el lateral derecho Y vienen a saludar a esta protagonista Desplazándose de derecha a izquierda Y fíjense como el detrás de decorado Eso que no está, digamos En el decorado propio Pero que se activa desde atrás Se hace muy presente en esta pieza Hay una cantidad de cosas que están pasando en esa habitación Que nosotros no podemos ver Y ahí fíjense también Otro detrás de decorado Como hace una salida hacia el lateral Detrás de decorado Viene al campo E interpela a estos personajes Que se asoman desde el lateral derecho Nosotros Si bien en este momento Estamos viendo a esta pareja Nos estamos imaginando Esos otros dos señores Estos justamente Que están ubicados hacia la derecha Por lo tanto Vamos viendo como Como vamos conceptualizando el espacio A partir de estos segmentos Observen como estos personajes Están mirando hacia el lateral izquierdo O sea Que son justamente estos personajes Los que se suponen Se ubican de ese lado Ahora activamos El lateral derecho Ya que la mujer Los está mirando Hacia la derecha Ahora ellos miran Hacia la izquierda Y activa Y fíjense como sale Y activa El segmento lateral Izquierdo Entra por la derecha Y acá tenemos también Un personaje que ingresa Por el lateral derecho Y que está hablando Hacia la izquierda Activando el segmento izquierdo Se va por la izquierda Otro más Que se va por la izquierda Y fíjense Como se retoma El espacio Hacia la derecha Acá tenemos Una presencia De campo Pero nos estamos Imaginando una persona Que los está mirando Siempre desde la derecha Ahí fíjense Como este personaje Que se encontraba A la derecha Los mira hacia la izquierda Yo les voy a pasar Un texto Justamente que habla De los segmentos De Burge Y en ese texto Burge Hace referencia A esta película Que por eso Me interesaba Que la veamos Para poder explicar Como él organiza Los segmentos Del fuera de campo Si pasamos A otro En este caso Un fotograma De otra Famosísima Película De la historia De Einstein El acorazado Potemkin Vemos Una mujer Con su hijo En brazos Muerto Y observen Como se activa El fuera de campo Especialmente Desde el lateral Izquierdo Ya que esta mujer Claramente está Interpelando A alguien Que no está presente En la escena Sin embargo Se proyectan Sus sombras Y que se proyectan Desde arriba De forma amenazante Y empoderada Entonces En este fotograma Vemos claramente Como queda activado El lateral Izquierdo Por lo tanto Vamos a decir Que tenemos Un campo Que define Un cuadro Que para que eso Se define Hay una acción Que es el encuadre Pero que también Tenemos otro espacio Por fuera de ese campo Que como decíamos No es neutro Y que aporta Una cantidad de información A la construcción De sentido De la imagen Un objeto motivo Está en campo Cuando el espectador Puede percibir Su presencia Está fuera de campo Cuando sin ser Percibido en el campo El espectador Se lo imagina Formando parte Del contexto De la escena Si acá Acá tomando Otro ejemplo Que pudiera Ilustrar La acción De encuadrar Como decíamos Cuando nosotros Encuadramos Estamos ejerciendo Una acción De recorte De una porción De la realidad Y al encuadrar Estamos definiendo Elementos Que van a construir El campo Y por lo tanto El espacio representado Y hay otra cantidad De elementos Que van a quedar Por afuera del encuadre Por afuera Del espacio representado Que pasan a constituirse En el espacio Off En el espacio Fuera de campo Que podemos Llegar a imaginar Que construimos Y que va a formar Parte de la información Del espacio Espectatorial Volvemos al ejemplo Que ya vimos En el trabajo 1 Que analizábamos Esta instalación Donde claramente Tenemos Un encuadre Tenemos elementos Que forman Parte del cuadro Pero claramente Estos elementos Nos invitan A reconstruir Lo que no está En el cuadro Y que claramente Lo reconstruimos Y lo imaginamos Y lo integramos Al discurso De nuestra imagen Vamos a ver ahora Otra famosa película Llamada Varieté De Dupont Del año 1925 Un encuadre De la imagen Un encuadre De la imagen During the early 1920s The French Impressionist Filmmakers Were experimenting With using Camera movements To convey Characters Points of view And states of mind Their films Didn't get widely Circulated But they influenced The Germans In 1924 F.W. Murnau Used a turntable And strapped the camera To his cinematographer's Chest In the last lap And the so-called Unfacenable Son películas Que se han Transformado Se han hecho Famosas En la historia Del cine Por hacer aportes En movimientos De cámara En cuadres Puntos de vista Observen aquí Como tenemos Un detrás de cámara Hay un fuera de campo Hacia adelante Muy importante Dos puntos de vista Fueron innovadores En su momento Fíjense Como aquí Se activa El lateral Superior Los personajes Entran y salen Del campo Imaginando Su continuidad Hacia arriba Aquí tenemos Otro fragmento De la película Con Un protagonismo Del detrás De decorado La mujer Que mira Por la ventana Y de repente Bueno Nos muestra Lo que está Del otro lado De la ventana En ese caso El detrás De decorado Deja de ser Detrás de decorado Para formar Parte del campo Por supuesto Aquí por ejemplo Podríamos imaginar Cómo se activa El fragmento Inferior El movimiento De las piernas De estas mujeres Nosotros imaginamos Una continuidad De elementos Hacia abajo Aquí Hacia arriba Fíjense El lateral Superior De las piernas The shot-reverse-shot pattern had only become a really common convention in the United States since 1917, and in Germany it only became widespread in 1923. It's interesting to me that by 1925 the lack of a reverse shot would seem such a big deal and be so widely commented on. In the American version of the film, the flashback starts with a carnival scene, with the camera freely moving about on the swings and ferris wheel. The effect is sort of a combination of the elevator scene in The Last Laugh and the carnival ride of Jean Epstein's Cours Fidel. Bueno, si continuamos con otros ejemplos, vamos a tener otra película famosísima en la historia del cine, que data de 1928. Se trata de la primera versión cinematográfica de La Pasión de Juana de Arco. Observen en primera instancia la posición de la cámara, que es muy importante en la construcción del relato, y miren todo el tiempo estos planos de talle, y cómo la direccionalidad de la mirada y los planos de talle construyen un imaginario, cuando en realidad hay una cantidad de elementos que no están presentes en la escena. Observen acá cómo esa mirada iba hacia la izquierda, esta mirada se dirige hacia la izquierda, ahí la mirada se dirige hacia arriba, lateral superior, lateral derecho, detrás de cámara, lateral derecho y superior, lateral superior, lateral superior, nosotros todo el tiempo nos estamos imaginando la presencia de los inquisidores acosándola a Juana de Arco. Así como también nos imaginamos el peligro y el sentido de la muerte a partir del movimiento y el plano de talle. Es muy interesante la posición de la cámara en esta película. Observamos acá el lateral inferior, cómo se activa claramente. Ahí, él está mirando hacia abajo, la está mirando a Juana de Arco. Y cerramos este recorrido del concepto de fuera de campo con una película que es sumamente interesante, también en la historia del cine, se llama La Soga de Alfred Hitchcock, que es sumamente interesante porque, primero, es una película que técnicamente se realizó en un solo plano secuencia, es decir, no hay corte de cámara. Toda la película se desarrolla dentro de una escenografía, adentro de un departamento, a excepción de este encuadre que vemos ahora, que es la presentación. En este caso, los voy a invitar a que ustedes, aprovechando las oportunidades que nos dan ahora este contexto, para que consigan la película La Soga, la puedan mirar y puedan observar el uso del fuera de campo, ya que se trata de un asesinato donde el cuerpo va a estar colocado dentro de un cajón. El cajón va a estar todo el tiempo presente en la escena, pero en muchos encuadres no va a estar dentro del campo. Sin embargo, el espectador lo hace presente en la escena de forma permanente.